El Gobierno de México constituyó formalmente la creación de una nueva aerolínea estatal el pasado 16 de junio del 2023, con la razón social de Aerolínea del Estado Mexicano Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual llevará la marca mexicana de aviación, debido a que se llegó a un acuerdo con los antiguos empleados de la extinta aerolínea para comprar la marca de la compañía por 815 millones de pesos, en donde también se incluye la compra de tres edificios y un simulador de vuelo. La aerolínea del Estado Mexicano será administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional teniendo su sede principal en la ex hacienda de Santa Lucía en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. De acuerdo con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se requerirá una inversión inicial de 4 mil millones de pesos, para arrendar 10 aviones Boeing 737-800 de nueva generación con una capacidad de 180 pasajeros cada uno y su correspondiente tripulación con un piloto, un copiloto y cuatro sobrecargos en cada aeronave. Los primeros tres serán entregados el 30 de septiembre, mientras que los siete restantes serán entregados el 30 de octubre, cuyo diseño del color será verde, blanco y rojo, con la bandera nacional y contará con el logotipo de Mexicana de Aviación. Para comenzar sus operaciones en diciembre del 2023, la venta de boletos iniciará en septiembre, cubriendo 20 destinos nacionales desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en su primera etapa y próximamente desde el Aeropuerto Internacional de Tulum. Estas rutas son Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto Vallarta, Iztapas y Batanejo, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz y León. Asimismo extenderse a otros destinos regionales, como Apodaca, Tulum, Ciudad Istepec, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Loreto, Palenque, Nogales, Puebla, Tamuín, Uruapan, Matamoros, Colima y Guaymas. Cabe mencionar que se espera un bajo precio del boleto con una sola clase de asientos, lo que permitirá un servicio de calidad con costo accesible de alrededor de un 18% a 20% menor que otras aerolíneas comerciales. Muy buenos días. Con base en la Cuarta Misión General del Ejército y Fuerza Aérea, que establece realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, el 29 de julio del año 2022, el señor presidente instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional de crear una aerolínea, una aerolínea para el Estado mexicano. El propósito que se estableció fue brindar servicios de transporte aéreo al alcance de todos, con altos estándares de seguridad, de confianza y calidad, estableciendo como prioridad impulsar el acceso de la población a diversos recursos sociales y riquezas culturales de México, al ser una empresa del Estado mexicano. De esta manera, la empresa se constituyó formalmente el 16 de junio de 2023, con la razón social de aerolínea del Estado mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable. Desde el inicio de sus operaciones, esta aerolínea contribuirá a incrementar la conectividad y la cobertura de los servicios aéreos entre los diferentes áreas geográficas del país a través de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros de carga y correo, lo que representará un motor de crecimiento y desarrollo. Como toda aerolínea, el primer nivel, de primer nivel, está organizada con una dirección general, dos coordinaciones, que será la técnica operativa y la otra la logística administrativa, habiéndose designado el primero de mayo de 2023 como su director aún general de la Fuerza Aérea Mexicana, con amplia experiencia en el manejo y administración de operaciones aéreas, estableciendo sus oficinas centrales en la ex hacienda de Santa Lucía, Estado de México, que está dentro de lo que son los límites del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y sus bases principales serán precisamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el aeropuerto que está en proceso de construcción, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo. Esta empresa está contribuyendo a la generación de fuentes de trabajo en nuestro país, al haber creado ya 209 empleos directos para su operación en esta primera etapa y llegar hasta un total de 745 personas al momento que esté iniciando operaciones. Para su materialización se buscó el acompañamiento de una empresa de reconocida trayectoria, de prestigio, de amplia experiencia a nivel mundial. Por ello, la compañía Boeing proporcionó este asesoramiento para elaborar el plan de negocios y continúa aún apoyando en la obtención de lo que es el certificado del operador aéreo y a la implementación de los elementos necesarios para el inicio de operaciones. En relación con la flota aérea, inicialmente se arrendarán 10 aviones Boeing 737-800 de nueva generación con sus respectivas tripulaciones, los cuales serán entregados 3 durante septiembre, el 30 de septiembre será la entrega, y los otros 7 restantes el 30 de octubre del presente año. Estas aeronaves tendrán como rasgos distintivos, como aquí lo pueden observar en el modelo a escala que aquí tenemos al frente, tendrán esos rasgos distintivos que nos caracterizan, los colores verde, blanco y rojo, símbolos de nuestra identidad nacional. Además, se identificarán con el logotipo de la marca comercial de mexicana de aviación. Tendrán ahí la representación de nuestra bandera nacional también, seguida de la marca y al frente del avión. Cada aeronave arrendada incluirá tres tripulaciones debidamente capacitadas y certificadas, todos de nacionalidad mexicana, de acuerdo con la normatividad vigente en materia aeronáutica, integradas con piloto, copiloto y sobrecargos. Los aviones tienen una capacidad de transportar 180 pasajeros y como particularidad, los asientos serán de una sola clase, lo que permitirá brindar un servicio de calidad con un costo accesible. En promedio, de conformidad a lo que está en el mercado, estaremos o estamos calculando de 18 a 20% menos el costo de los vuelos. Será, como ya mencioné, un servicio de calidad a un costo accesible. Su base principal, como ya lo cité, se ubicará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y su base secundaria en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, con lo que se garantiza la puntualidad y servicios de calidad, permitiendo con ello desarrollar la movilidad entre las diversas entidades federativas, así como la activación económica del país. Aquí tenemos en la lámina, ustedes pueden observar las rutas que saliendo del AIFA estamos considerando para, o los lugares, los aeropuertos de llegada que estamos considerando, sea Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto Vallarta, Iztapas y Huatanejo, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz y León. Son 20 destinos iniciales y que estos se irán incrementando. Aquí tenemos también en la lámina destinos que conformidad a los trabajos que se van a realizar de fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria, también van a ser incorporados en los destinos. Aquí tenemos Apodaca, Tulum, Ciudad Ixtepec, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Loreto, Palenque, Nogales, Puebla, Tamuín, Uruapan, Matamoros, Colima y Guaymas. Estos aeropuertos necesitan tener las condiciones necesarias para poder recibir este tipo de aviones con el que iniciará las operaciones, esta aerolínea del Estado mexicano. La venta de boletos, estamos considerando que a partir del mes que entra, en septiembre, podrán estar ya disponibles. Se está creando también toda la infraestructura tecnológica para poder accesar a esos boletos. Finalmente, como conclusión de todo este trabajo que se ha desarrollado para la creación de la línea del Estado mexicano, la línea aérea, que llevará el nombre de Mexicana de Aviación, pues esta empresa es viable, ya que la infraestructura aeroportuaria nacional garantiza su entrada en operación. Su funcionamiento incrementará la competitividad en el sector de la aviación al contribuir en el crecimiento y desarrollo económico de México. También constituye una fuente para nuevas oportunidades laborales, además de ampliar las opciones de conectividad para el turismo nacional e internacional. Sus servicios serán de bajo costo al alcance de todos, con altos estándares de calidad y de seguridad. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de Internet. Te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!